Marte 4 de noviembre de 2014, así se inicia el 10º aniversario del Encuentro Internacional de Colectividades de Rosario. Marcelito, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? 30 años de colectividad, ¿cómo se prepara ahora sí? Excelente, inspirando a toda la gente que va a asistir, muy alegre la verdad, es una fiesta, la gente está sorprendida, mucha gente no sabía qué estábamos haciendo acá, estamos promocionando estos 30 años de colectividad, muy contento con mucha gente, la verdad, un día excelente. Hola, hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Selva, portavoz de la Corte Argentino y Brasiliano. ¿Contenta? Contentísima. ¿Se preparan con todo para este 30º aniversario? Sí, este año va desde Brasil. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo están preparando para este 30º aniversario de Conecilla? Hola, ¿cómo están preparando para este 30º aniversario de Conecilla? Bueno, ¿cómo están preparando para este 30º aniversario de Conecilla? Bueno, gracias. Gracias. Hola. ¿Si te hago un chiste, ¿se te cae? Sí. ¿Mucho práctica para esto? Sí. Poder dividir la atención, ¿eh? Muy bien. Por tu lado, ¿complicado caminar tantas cuadras? Mucho equilibrio. Mucho equilibrio. ¿O también? ¿Ya nacieron así? Sí. Uy, mirá por acá. Hola. ¿Podés hablar además? Sí. A veces. ¿A veces? ¿Es muy complicado? Hola. Un poco, mucho equilibrio. Mucho equilibrio y caminando tantas cuadras. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Esa es una son destrezas de los bailes típicos de la casa paraguaya. ¿Qué tal? ¿Contento con su participación en el 30º aniversario? Muy contento. Muy contento. ¿Sí? Sí, es lo mejor. Bien. Gracias. El Rincón Murciano Presente. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Chisela. Chisela. Ah, ¿está portando la bandera de Murcia? Sí, la bandera de Murcia y de Basilicata está allá adelante también. Ah, ¿tus amigos? Sí, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se preparan para el stand en este 30º aniversario de colectividades? Muy bien. Los esperamos. Bailamos el escenario mayor el jueves de 13 a las 22 y 15. Bueno, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿También participan en el escenario mayor? ¿También participan en el stand? Sí, bailan. Bailamos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Face del grupo de baile? También. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Qué tal, Abruzzo participando en el desfile como siempre? Sí, sí, por supuesto. ¿Tu nombre? Antonella. Antonella. Sí. Bien. ¿Y bueno, participa también en el stand con C.E. Italia? Sí, sí, estamos en la carpa C.E. Italia con todos los otros grupos y trabajando todos los días. Así que esperamos que se me pueda llenar de gente. Sí, así será seguramente. Muchas gracias, Antonella. Hola, amigos de Basilicata. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Preparándose para el stand C.E. Italia y para bailar también? Sí, el sábado a las 12 y 20 de la noche estamos ahí, en el escenario mayor. ¿Cuál sábado? ¿Es que el primero? Sábado 8, sí. Ahora primero, claro. ¿Y con visitas internacionales importantes? Sí, tenemos un director de Italia que nos viene a visitar y va a participar del escenario mayor con nosotros. Felicitación. Sí, muy contentos, gracias. Muy bien. ¿Vos también hablás además de sonreír? Sí, a veces hablo. ¿Tu nombre? Contenta, Gabriela. Gabriela. Sí. Contenta con... Por fin, empieza con la actividad. Empieza con la actividad, esperemos que nos ayude el tiempo. Sí. Que ya se haya llovido todo y que ahora, bueno, noche divina como para disfrutar con toda la familia Rosaria. Gracias, Gabriela. De nada. Que les vaya muy bien. Por aquí delante vemos a los calabreses y nuestros amigos. ¿Qué tal? Alcara Lipuzzi Mecina participando del desfile, siempre presentes y numerosos además. Los amigos. ¿Qué tal? Sí, todo bien, todo bien. Ya se respira el espíritu de colectividad, ¿eh? Ay, ya agarran los nervios. ¿Ya sí? Vos ya estás hace unos cuantos años, sos muy jovencita, pero... Uno o dos. Pero tenés unos cuantos años de colectividad y a pesar de eso... ¿Todavía están los nervios? Y sí, del armado de la carpa, que todo esté listo, eso es lo primero. Claro. Y después como directora del grupo junto con Mauro, que todo salga bien. Seguramente así será. Y que nos acompañe el tiempo. Gracias. ¿Mauro? ¿Cómo anda, Mauro? Buenas tardes. Director conjunto del grupo. Así es. ¿Todo bien? ¿Todo preparado? Todo bien. ¿Todo bien ensayado? Ya todo listo para romperla como siempre. ¿Todo bien ensayado? Perfecto. Bueno. Fue un lujo. Y van a estar colaborando como siempre en el stand también. Como siempre en el stand presente y el sábado en la apertura bailando en el escenario mayor. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vos. Las colectividades llegan por la peatonal Córdoba, luego a Plaza 25 de Mayo o directamente por la calle, como está haciendo ese caso, el centro gallego. Hasta las puertas del Palacio Municipal de Rosario, donde acá están las autoridades preparadas para este culto y los presentes. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, como lo vieron, el Club Argentino Brasileño cerraba este desfile tradicional ya. 30 años de conectividades que se presentan en la ciudad de este modo. El desfile es de la Plaza Pringles a través de la peatonal Córdoba y hasta el Palacio Municipal, donde serán recibidos todas las colectividades por la Intendente de la Ciudad de este caso, Mónica Fein. Y las autoridades de la Asociación de Colectividades Tranquilas de Rosario, donde también hay que haber presentes posteriormente en la conferencia de prensa. Gracias por ustedes, Gabriel Duran Peor y para colectividades.com.ar, la sección de colectividades de nuevaregion.com. Gracias.